Bien, iniciamos nuestro vlog del día de hoy. Saludos para todos. Ahí está Kari, saluda. Fuimos a comprar unos zapatos. Vamos a dejarles las imágenes de lo que vivimos hoy comprando zapatos para la embarazada. Hola. Saluda a todos los chicos del vlog. Hola. Bueno, vamos a ver lo que vivimos ahí buscando zapatos para la embarazada. Ahí tenemos ya también las pruebas y resultados de si es niño o niña. Les vamos a dejar... ¿Qué crees que se va a que hiciste? No les digas. Dejen sus comentarios abajo si es niño o niña. Ahí vamos a estar haciendo algunos experimentos ahí de si es niño o niña. Vamos a ver qué hicimos hoy. Vamos a seguir buscando zapatos. Unas botitas bonitas ahí, unos zapatitos, tenis de estrellita. No quiero decir Converse, que tal vez si nos quieran a nuestro canal por dar publicidad. Bueno, continuamos, continuamos aquí buscando zapatos. Zapatos con tacón y sin tacón. Un día complicado en la búsqueda de zapatos. Y para la embarazada. Enseña tu panza. Su panza de embarazada. Bueno, vamos a seguir.